PorterX.com Nunca te animaste y te llamó la atención Quisiste hacerlo, pero desististe En este piso tutorial vas a ver todo lo que se necesita para la confección de un cosplay Llegó el momento del tutorial, habíamos empezado el domingo pasado presentando a Jess Y nos introdujo en qué va a ser estos tutoriales que vamos a tener a lo largo de 5 domingos Si no me equivoco, 5 domingos eran así Así que bueno, hoy volvió, el primero fue como una introducción Hoy ya es tutorial, tutorial, empezamos Qué lujo, qué lujo Qué lujo, exactamente, tener a Jess acá sentado con nosotros Como ya, segundo domingo que la vemos de civil Así que está Qué raro verte, es raro verte así Nosotros ya la vimos de civil, vos A cara lavada, pero lo has escuchado Bueno, no me digas más, Robert, los escuché Pero lo divertido es que Ay, cómo voy a disfrutar este vlog Vamos a disfrutar de estas cosas Es que tenemos modelo para lo que va a ser Jess Y nuestro modelo es ni más ni menos que Charlie, Márcico Así que vamos a disfrutar mucho esto que empieza de esta manera con Jess Hola Jess, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches Bien, perfecto Bueno, qué vamos a ver, qué vas a explicar hoy Que ya vemos a Charlie ahí con algo, pero bueno Hoy vamos a empezar con la primera etapa del desglose que dijimos que íbamos a hacer del cosplay del Joker Y hoy vamos a ver lo que es el maquillaje ¿Sí? Vamos a tener un poco de maquillaje FX Maquillaje artístico, podemos usar también colores Ahora igual les voy a mostrar las paletas para que vean cuáles son las que se pueden usar Y ya adelanté unos pasos porque, bueno, si no, no se iba a llevar mucho tiempo en vivo Hay una cicatriz O le habíamos puesto algo o Charlie había comido un pedazo de pizza demasiado grande Y bueno No me da, no me da Se tuvo que cortar la boca para verlo Exactamente Ahora, pero hay un detalle, a ver, ¿qué necesitamos para empezar? Por supuesto necesitamos un rostro, ¿no? Para hacer maquillaje Y necesitamos, yo veo ahí una tersura en esa piel Hay como una afeitada a cero, ¿no? Sí, así es ¿Necesitamos afeitarnos por completo? Es muy importante si vamos a aplicarnos prótesis pegadas a la piel que estemos afeitados ¿Sí? Porque si no, no se pega Además quisimos probar acá y tiene un poquito de crecimiento, por ejemplo, y ya no se le pegaba Con muy poquito que tenga crecido ya no se pega Ya no Entonces es indispensable La semana pasada mostrábamos las prótesis, las tenías en la mano Sí, así es El ejemplo Sí Bueno, ahora eso mismo ya lo vemos aplicado Lo vemos aplicado acá De Charlie Se aplica con adhesivos Hay dos adhesivos que se pueden usar Uno se llama Mastic ¿Sí? Está hecho a base de una resina Y si no, también tenemos el adhesivo prostético O también se conoce como ProSade Que es un adhesivo un poco más profesional todavía Y se usa mucho más en el cine, en el FX Cualquiera de los dos sirve ¿Sí? Cualquiera de los dos Yo uso el Mastic que es el que mejor resulta para este tipo de prótesis Y la prótesis, recordanos de qué era, era fácil de hacer en casa Sí, es de... Se llama gel de gelatina Se hace con gelatina sin sabor Agua Y glicerina ¿Sí? Son dos partes de gelatina Dos partes de agua Y tres partes de glicerina La glicerina es lo que... La transparente... Se mezcla todo Se mezcla todo Una vez que lo mezclamos Se deja reposar hasta que la gelatina absorbe el agua y la glicerina Así que se hinchan todos los globitos de la gelatina Y después eso se calienta en el microondas Cada 20 segundos se va revolviendo 20 segundos se revuelve a 20 segundos Hasta que vos haces así te queda un gel como una... Te queda medio líquido pero queda como espesito igual El microondas tiene como alto, medio, fuerte... El mío no lo tiene así que yo pongo 20 segundos Traten de ponerlo en medio, no muy alto Porque la gelatina si la dejas demasiado tiempo en el microondas Se empieza a calentar y se quema Y baño maría, ¿no? por ejemplo Sí, sí, es otra opción Si no tenés microondas, muy bien Baño maría Baño maría, así es Sí, sí Perfecto Y después eso lo tirás en estos... En estos moldes Que son justo los moldes de... Quiero a ver si se ven ahí Son justamente las cicatrices del Joker El Joker tiene tres cicatrices Por si no sabían, tienen tres Tiene una de este lado, una de este Y en el labio Que es la chiquita esta Ajá, mira lo que se aprende Mira, la del labio no Es muy chiquita Y quieren un dato curioso del Joker Por favor, sí Vieron que todo el tiempo estaba con la lengua Que hace este gesto Sí Bueno, el gesto se lo adoptó Porque la cicatriz del labio se le despegaba Ah, se la pegaba Y él le molestaba Entonces estaba todo el tiempo así como tocándosela Con la lengua Y le quedó después como gesto del personaje Del personaje, mira Sí Y el molde ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Es fácil de hacer? También es fácil Se modela primero la cicatriz que ven Se modela sobre una superficie plana Puede ser la madera, viste, la enchapada Como el aglomerado Sí O sobre vidrio también Se modela con plastilina Después de eso se saca el molde en negativo Que es lo que estamos viendo acá Con yeso El yeso se llama yeso piedra Que es muy fácil de preparar También es mezcla de yeso y agua Del polvo, digamos Del yeso y agua Se vuelca en ese molde Se le hacen unas paredes con la misma plastilina También para que no Para que quede contenido Claro Y se deja unas horas hasta que está bien seco Y de ahí ya obtenemos lo que es el negativo Y bueno, desde acá el negativo Se saca la prótesis con el gel de gelatina Previamente tenemos que darle una capa de vaselina Porque si no se pega la gelatina y no la sacamos más Eso también es fundamental Así que bueno, ese sería el proceso Para obtener lo que estamos viendo acá en la prótesis El yeso de yeso El yeso de yeso Fue como a la jugar con Hugo Bueno, y después usamos para maquillar Hay diferentes tipos de paletas Esta es la que mostré el otro día Que es de Holzer Yo tengo una pregunta, Jess El Joker y Gene Simmons de Kiss ¿Se maquillan con el mismo blanco O es un diferente blanco que utilizan uno y el otro? Ese detalle hermoso Ahora lo quiero saber ¿Cómo saberlo? ¿Qué vino, no? Esa base blanca ¿Qué neurona se cruzó con qué neurona? Igual Gene Simmons, tengo entendido que se maquilla él Claro Se maquilla él Ya la tiene reclara Y el Joker no se maquilla Está ya directamente ya él Su rostro ya Claro, exacto Se quemó Yo conozco al maquillador de Heath Ledger Lo tengo en Instagram y charlé un par de veces con él Mirá Sí, sí ¿Y te contó? ¿Te tiró algún dato? No, yo ya lo había descubierto antes buscando en internet Ah, ok, ok Bueno, y estábamos contando entonces de las paletas Hay otra paleta que es la que uso para el Joker Porque vieron que el Joker es un maquillaje como desprolijo Sí No es todo blanquito, lisito El de Heath Ledger El de Heath Ledger Claro Que dijimos que íbamos a basarnos en ese Vamos a basarnos en ese Entonces para eso yo uso una base de maquillaje que se llama Bella Versina Que es mucho más económica también que otras paletas que estuvimos viendo Y me gusta mucho cómo queda este tipo de maquillaje Porque al no tener tanto poder cubritivo le da ese efecto más prolijo Claro, para este personaje en particular Perfecto Se puede usar igual para Penny Si no tienen por ahí el acceso de comprar una paleta que es un poco más cara Como la de Holzer, que es más profesional Pueden hacerlo igual Sí Pero para en el caso del Joker me gusta mucho cómo queda con Bella Versina Perfecto Y después tenemos las paletas que son al alcohol Que si estas por ejemplo las tocas así no se salen Se activa solamente con alcohol Hay muchos tipos de paletas Tenemos las bases cremosas, bases al alcohol Bases más aceitosas, más oleosas Esta es la que es al alcohol Esta yo por ejemplo la uso para hacerle lo que es la base piel Para unificar todo el tono Porque por más que esto tiene un color piel se nota Entonces ponemos todo un tono de piel de base Y después de ahí arrancamos con el blanco y con los ojos y la boca Eso te iba a preguntar En el Guasón, que tiene prácticamente la cara blanca O sea, ¿hace falta ponerle el color piel abajo? Sí, para unificar Porque todo lo que es Todo lo que es arrugas Porque si vos lo ves tiene arrugas por todos lados Y todas esas arrugas se ve el color piel abajo Claro, no es el caso de Charlie Que es un baby face Y aparte La sombra de la barba también hay que taparla Para que el blanco cuando lo apliques esté del mismo color Cuando se hace una calva, por ejemplo En FX también se da todo un tono rosa ¿Estás diciéndole a Robert algo? Lo mío es FX Si queremos imitar la calva de Robert 4K tenemos Claro Si queremos imitar la calva de Robert Por ejemplo, te hago una calva vos como la de él Te ponemos la calva Y encima va una capa de rosa De un maquillaje que se llama PAX Y vos decís ¿Por qué pones rojo abajo Si después vas a...? Es también para darle un tono de carne abajo Para que después la piel encima se vea más natural ¿No? Y se vea así como se ve Salió perfecto Un día voy a hacer el cosplay de Robert Parece en serio Y él viene con rulos Mirá, tiene hasta los pelitos Todos le puse El crecimiento Con Shobby Rapunzel Así que bueno, no sé chicos si quieren Empezamos a mancharlo Estamos esperando eso Estamos ansiosos de que empieces a pintar a Charlie Bueno, bueno, vamos a empezar Primero, le pusiste ya una base De vaselina ¿No os decías? ¿O no? No, no, eso era para los... No, para eso Pero Charlie ya tiene una base puesta Por alguna razón nos decimos Eso es una base de látex Ok, eso Perdón, es verdad Me había olvidado de aclarar eso Es una base de látex Que es opcional también Si querés Lo podés poner Si querés, ¿no? Yo lo hago también para unificar bordes Porque cuando nosotros pegamos esto Por más que el borde es re finito Puede llegar a notarse un poco Sí, de hecho a veces se levanta En alguna razón Sí, siempre se va a levantar en algún momento Y con esto también Hacemos que esto dure más Pegado a la cara Y también unificamos La textura de la piel Y el látex también le da el poder más Como más arrugado Ahora van a ver que cuando yo le hago hacer gestos Para maquillarlo Se van a marcar mejor las arrugas Igual Charly ya viene con la base de alcohol Así que ya esa textura Se activa sola Puedo decir que si apoyo así Ya se maquilla Vamos a hacer la prueba Y ahí el alcohol lo vas a rociar Vamos a ver que tono tiene él Vamos a hacer esto Más o menos Tiene que ser exacto Exactamente El cabello que tiene Charly ¿Vos podés arriesgarte un tipo de color? O sea, ¿eso es verde? ¿Es verde, Charly? Utopía que decía el frasco Era turquesa ¿Turquesa? ¿Turquesa, Charly? Está bien Bueno Bueno, vamos a hacer primero la base piel ¿Eso lo haces con una...? Con una esponjita de látex Aplica en la látex Sí, se consiguen Yo las consigo estas, por ejemplo En locales de perfumería Sí Claro Como las típicas que... Farmacias también Para los que están escuchándonos Y no viéndonos Estamos maquillando en este momento En vivo y en directo A nuestro director Charly Márcico Y estamos viendo la transformación Absolutamente... Se ve, ¿no? Ahí Radical en su rostro Sí Está quedando re lindo Estamos todos expectantes Vamos a quedar Ahí está Estamos haciendo el lado derecho De la cicatriz del guasón Así es Aplicando ahí ¿Estás mezclando dos colores? Sí, estoy mezclando dos tonos Se puede mezclar A veces para conseguir el tono exacto Hace falta mezclar Te ves una pregunta muy tonta por ahí De mi parte No pasa nada No pasa nada Todos tenemos mezcla, Robert Todos somos El mundo es una gran mezcla No, no Lo digo por la base Por el color en sí Por la paleta, digamos No por la cara de Charly Porque después me queda Me va a quedar en sucio, digamos El color más claro Claro Nosotros dijimos, Charly Que este tipo de pintura es permanente, ¿no? Claro, este no está Igual ya se dijo Que después se lo sacan Y bien termina No Yo le dije a ver si se arriesgaba A ir a la casa Hoy vamos a casa así, Charly Mañana tenés que venir acá Tienes que ir a trabajar así con la cara Sí, totalmente A las nueve estoy acá Claro Jess, vos cuando Te saludás a Mario mañana Cuando encargas tus maquillajes tuyos, digamos Hacés un Pennywise ¿Te maquillas vos sola? ¿O tenés asistentes? ¿O tenés a alguien que está al lado tuyo? ¿Sos vos? Estás solita Y espejo ¿Cuántas horas? Soy yo y el espejo ¿Cuántas horas es un Pennywise? Y las tres horas de maquillaje Tres horas Si hubieras visto el programa del domingo pasado Ah, no lo vio Un amigo Un amigo Roberto Gerone No retengo tiempos No tengo números Bueno Ahora vas a hacer Mirá Sí Vamos a ver Con este ojo si querés Ahí va a estar ¿Qué estamos haciendo con esto? Marcando las arrugas Hay bastante ahí, eh Pobrecito Charly Aguanta, aguanta Pero bueno Si nos están viendo en el programa Lo que decíamos recién Que era silicona, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Látex? Látex Látex Ahí se notan un montón más Las arrugas Claro Por el látex se nota Si lo podemos Bueno, si lo están viendo Por wordpress.com O el canal 502 de Flow Van a ver que Charly hace gestos Y ahí se nota Sí, ahora es el látex Claro No, pero por el látex Se te expresan mucho más Las arrugas Claro Exacto Es más, con látex Se puede hacer el efecto De envejecimiento Ajá Si querés que hacer Si queremos envejecerla Ella, por ejemplo Se puede hacer con látex Sí No Imposible Acá La baby face La baby Todo del piso Hay otra técnica Es un poco más lenta Pero se llama cumpleaños Claro Tenés que esperar un poquito más Sí Pero llega Te juro que llega ¿Sí? Sí, más rápido Lo que pensaba No sé si Estos tres Robert Hacen los cancheros Estos tres Sí, ya Estos están ahí En los 30 20, 30 Ay, ay, ay Esto que le acabo de hacer A él Que le hice así Con los ojos Se lo hacían también A Heath Ledger Le hacían hacer Toda la cara así Lo maquillaban Soltaba Y quedan todas las arrugas Marcadas Por eso también El tema de color piel Se tiene que ver bien abajo Claro Está quedando muy lindo Charleto Blanco Me encanta Sí Estaba pensando en Luciano Saracino Con un cosplay de Sakura Mira Mirá Es más Mirá El pelo Te lo planchamos Y listo Otra cosa que vos debes saber Porque escuchaste el domingo pasado El programa Lo que quieras Es que Jess parece que nos va a hacer Un cosplay A cada uno A cada uno Claro En el final No sé Vamos a ver Tenemos que buscar un personaje Sí, hay un personaje para Lucho Sakura puede ser Sí, me gusta Aquaman También es muy parecido a mí Físicamente Sí, ¿no? Igual pagaría por verte vestido de Aquaman Con la calcita así Te juro que Garpo, eh Lo que sea Por verte de Aquaman ¿Pensaste ya en algún personaje de Jess Para nosotros? Ya dijo el otro día Sí, ¿no? Habías pensado también Ah, fuera del aire lo dijo Igual Acá voy a hacer como Roberto Piénsenlo ustedes Porque no lo va a hacer No, no, no Yo ya le tiré mucho A ver No, le ha tirado idea Mucho pelado no hay Hace así para arriba Eso Aguanta así El profesor Xavier Se caja y está otro Caga de crank Caga de crank Tengo que conseguir una sillita de ruedas Y se acabó El transportador Roberto Genone No, yo ya soy Kratos No sé para arriba, ¿no? Puedo ser Kratos Puedo ser Lex Lut Kratos Exactamente Muy bien Saber Muy bien, como bien vos dijiste Sí, me encantó Y ya está Hitman Hitman Ah, eso está bueno Yo posee Jimmy Olsen Estoy grande para Jimmy Olsen ya Pero podría ser Estoy en coloradito Te da razón Te da razón Te da razón Jimmy Olsen Garba Fracasado total Un archi Un archi Un archi Jens Sí Este maquillaje Más o menos Más o menos cuánto crees Que duraría Completo Completo No, una hora Llegar y entrar al evento Y hasta la noche Empezar a despegar En seis horas En seis horas Y me piden Yo ya viste Llega un momento Que la boca no la siente Claro Y me pasa eso Pero a la gente le encanta Que hagas las sonrisas Claro, claro Ay, ay, ay Y sí, es cansador Yo llego a casa después Y como que Devastada Vale, me tiro La cara no la sentís Pero, sí Caes con el traje Y maquillaje Y así nomás Quedo en la cama Tirado Pero sí, sí Es que es agotador Pero yo lo sigo haciendo O sea, no importa Si ya es de noche Y yo estoy re agotada Viene un nene y la foto Y yo estoy acostumbrada A acostarse con Penny Con Penny Y otra vez Sí Bueno, ya estamos Todo lo que es la Maquillaje blanco Mirá como Un poco Bueno Ya se va apareciendo, ¿no? Sí Mirá como le cambió La ceja también la cubrís La otra, ¿no? Un poquito, sí Igual la ceja va Casi cubierta con el negro También Y una cosa es verlo también Una cosa Que eso también es importante Una cosa es verlo A Charly acá en Coso Y en vivo, digamos Y cuando lo ves en la televisión Como Se ve distinto, ¿no? Se ve distinto Sí, se ve Se ve re bien Más fuerte Ahí se ve justo la mitad Exactamente Ah, buenísimo Es increíble Sos dos caras Ahora Sos su face Sos dos caras Es bellísimo Bellísimo Qué hermoso modelo Gracias, Luciano Sí Bueno Pero vamos a hacer primero Vamos a seguir retocando Las líneas de expresión Perfecto Antes de ir por el color ya Podemos también invitar A nuestros oyentes A que manden fotos Si alguna vez se maquillaron Si hicieron cosplay Estaría buenísimo Que compartan Sus disfraces Y sus maquillajes Sí, totalmente A qué número Al 1140 419660 En Whatsapp Nos mandan la fotito Y después Javi ahí Nos las pone acá La vemos acá ¿No Javi? Sí, aproveche que está Jess Y puede comentar Inclusive su propio maquillaje Estaría buenísimo Una devolución De la genia Es más Regalamos un par de entradas Para el Un par de entradas De Cinemar Hoist Para la gente Si nos manda Sus fotos Si alguna vez se maquillaron O algo O si están ahora Mirando Mientras nos maquillan A Charlie Y empiezan probando Eso estaría bueno Nos mandan su Que vayan practicando ya Sí, van practicando Bueno Si empiezan a mandar fotos Les regalo dos pares de entradas Para Cinemar Hoist 1140 41 9660 Vale Queremos verlos Si querés llamarnos Y comentarnos algo De lo que están haciendo acá El maquillaje a Charlie Nos llamás al 4966 8900 O nos escribís a donde Sí En arroba ACC Night Show Por Twitter O por Instagram También pedirles consejos A Jess Si quieren hacer algún cosplay De algún personaje Es como ¿Por dónde empiezo Jess? Exactamente Sí Recordemos igual Que la pueden ubicar a ella En arroba Jess Herlane Está escrito igual Para los que están viendo Borderix.com O el canal 502 de Flow O en YouTube O en la app O en donde nos estén viendo En todas las formas Que nos pueden ver Acá en Borderix Ahí tienen el Instagram De Jess Le hacen cualquier tipo De consulta Ella la responde Sobre todo Acá estamos nombrando Algunos productos Y todo eso Y tienen dudas Donde lo pueden conseguir Y todo Le consultan a ella Por privado Y les van a decir Sí, o sea Hay algo que por ahí No se vio mucho Porque fue dentro Del proceso Previo También Es más Tenemos un video En YouTube Con Leandro Del proceso Del maquillaje Las cicatrices En ese momento Las hacíamos distintas Pero es casi lo mismo O sea Lo único ¿Y eso en qué Canal de YouTube? Es JL Cosplay Labs Cosplay Labs De laboratorios Bien Perdonar la pregunta Absolutamente Por fuera del ambiente Pero por ejemplo Las esponjas para maquillaje Los maquillajes Se compran en perfumerías Se compran en tiendas especializadas ¿Dónde voy a comprar Esto que tenés vos acá? Se pueden comprar En perfumerías En ¿Puedo decir los nombres De los lugares? No hay ningún problema Yo por eso antes no dije Si no querés Acá a la gente comercial Yo te diría Perfumerías grandes Perfumerías grandes Sí, exacto Ahí pueden conseguir Las esponjitas de látex Pinceles también Y por online también En páginas Viste de compra Compra-venta online también Bueno, será cuestión también Si no de ir a estos lugares Y decirle ¿Querés Querés que auspiciar Tengo una lista acá Lucho Con polvo sellador Pinceles, esponjas, látex Bien, perfecto Que lo vamos a dar Contactos, ¿no? Exactamente Todos los contactos De los lugares Donde se pueden conseguir Se lo preguntan a Jess Por las redes sociales Sí, o me lo Me preguntan y yo les paso ¿Ves las maquillajes? Las paletas de maquillaje Las puedo conseguir yo O sea Yo hablo con Holzer Que es el que hace A ver si el relojó Ahora lo vamos a usar Ah, qué lindo Ahora se está poniendo Más divertido ¿Ves? Le están pintando de negro El ojo a Charlie Totalmente negro Lo que estoy usando ahora Es un maquillaje De body painting Líquido Se puede usar Se puede usar también Las paletas que yo mostré Las cremosas Pero bueno Son cosas Costumbres mías Que me gusta mucho Con este maquillaje Lo aplicás con un hisopo Con un hisopo Perfecto Mirá un poquito para acá Se puede usar pincel también No pinches mucho por favor Jess Porque lo dejas tuerto al dire Bueno Y después para ponchar Y todo Ah, pero negro Negro Va apentado un poquito la ceja Charlie de 13 años Está feliz con este maquillaje Re emo Y el de ahora también Sabés Voy a aclarar la forma Que tiene el negro de los ojos No es redondo No es muy grande No es muy chiquito Es una forma triangular ¿Sí? Básicamente No va a ser un triángulo exacto Pero va a tener ese estilo Esa formita Y después está difuminado, ¿no? Claro Con líneas Es como que se le está Corriendo Corriéndose el maquillaje Y depende de la escena de la película También varía muchísimo el maquillaje Cuando recién aparece Está mucho más prolijo Dentro de lo desprolijo Y después, por ejemplo El interrogatorio Lo tiene casi todo salido ¿Sí? Mirá para arriba No, abrí el ojo Abrí el ojo Mirá para arriba Divino Ah, sí Y después nos va a dar Jess también La fórmula del gas de la risa También También Porque es completo esto Bien incluido en el coste Para las víctimas Está quedando muy lindo ¿Está quedando lindo? Sí Siempre fue lindo Charlie Pero ahora está Me hace llorar Me hace llorar Luciano Vamos a hacer liñitas Bueno, ahí seguimos aplicando el negro Entonces sobre el ojo de Charlie Eso, pero En el guasón en sí No lo tiene tan negro Ahora después supongo que Aplicarás algo Como que Ah, mirá como tengo la cara Te rompieron la jeta Igual ahí se ve demasiado negro No es tan Ahí está Lo estoy fumando un poco A ver, mirá un poquito Mirá para arriba Cuando vuelvas a floresta hoy Charlie ¿Vas a volver así? No, no se anima Ya dijo Sí, sí Volvemos juntos Montecastro te espera Mirá, te moviste y le hiciste No importa No importa Porque hay algo más Ah, me movís ahí Sí, estaba todo planeado Y te quedó una raya negra Arriba de la ceja A ver Ya te quito, eh Sí Quieto, quieto Estos son los problemas De tener un modelo Y no hacerlo vos ¿No, Jen? Ajá Vieron que Joker tiene como medio Sí Difuminado hacia arriba Corrido Corrido Como que se tocó la cara Y quedó todo Bueno Se venía la tos Se venía la tos A ver Y eso no está usando polvo ¿Sabés qué? Ya estamos terminando Perfecto Pinta en la boca nada más Y ya está A ver que cuando pinte la boca Se va a notar ya como el cambio Es un maquillaje relativamente sencillo Porque es una base de blanco Un ojo negro Difuminado Sí Y el rojo en la boca Exacto Y llevamos 20 minutos más o menos Sí O sea 25 minutos más o menos Estamos llevando Es más o menos Está bien Como que lo más complejo del maquillaje Es tener la prótesis armada Y bien pegada Claro Es la parte más difícil Total Ahí empezamos ahora sí con la boca Esto también va a estar muy divertido Ahí No te rías Que te va a terminar Decí que este es un maquillaje Que es bastante Messi Es como ¿Cómo Messi? ¿Eh? Que viene Messi ¿Messi se maquillaje? Bueno ¿Sabés qué? Le podríamos hacer un cosplay No digo que ese desprolijo Entonces Si hay un error Entre comillas Digamos no pasa nada O sea Hasta no es necesario corregirlo Excepto que seas un purista Del cosplay Que quieras hacerlo exactamente igual Estoy sacando Charlie ahora De... Sí Es verdad Y vuelvo a decirlo En pantalla se ve totalmente diferente De lo que como se ve acá en vivo En pantalla se ve una locura Sí Pero parece sacado un cómic Está buenísimo Si nos están viendo por YouTube Van a ver la mitad de la cara de Charlie Pintada Como el Joker Está buenísimo Es una locura Por eso elegí también este maquillaje Porque era algo más simple Para empezar Claro A meterte por ahí En el ambiente del cosplay Sí Es simple Pero igual es tu mano maestra Jess O sea que De verdad O sea Lo mismo que Herman Melville Bueno Es sí Son ballenas nada más No es un nano No bueno Hay que escribir Hay que maquillar como vos Mirá lo que es Es una maravilla Acuérdense Que queremos verlos a ustedes A sus cosplay A sus maquillajes Mándennos fotos Al 11 40 41 9 6 y 0 Y queremos verlos Queremos que compartan Queremos chusmear un poquito también Del otro lado Sí, sí, sí Y de paso Les regalo entradas Para que vayan al cine A ver alguna De todas las pelis Que se están estrenando ahora Están buenísimas Sí Tienes Toy Story Si no viste Toy Story 4 ¿La viste Toy Story vos? Todavía no Porque no consigo entrar Desde que Bueno A ver Me quedé escuchando el programa En la cama No es verdad Pero el fin de semana Imposible conseguir entrar Imposible Sí Estaba todo agotado Imposible Yo también Intenté imposible Semanitas Y sí Vamos a ir a Hoyts A disfrutar Lo dijeron que es excelente Sí Está muy linda La verdad Espectacular Ahí ya Mirá Mirá que lindo Mirá Mirá Estás divino Charlie Charlie El pelo El de Estaba del color ese Sabiendo que esto iba a pasar O ya la edición Había sido previa No respondas por favor Te están maquillando No te muevas Desde el 2017 Lucho Sabía que iba a venir Jess A ver Tremendo Hermoso 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 Se ve como mucho más intenso Sí Se ve más intenso Mirá Ahí estamos Mirá No parece Charlie La cara La verdad Muy muy bueno Ven todas las arrugas Todo eso Igual se pueden ayudar Teniendo una foto O varias fotos Del personaje Eso es lo que hablábamos El otro día Que siempre tenés que tener Videos de referencia Es importante tenerlo En el momento Que te estás maquillando Es muy importante Porque por ahí la ves Sí me acuerdo Pero es muy difícil Recordar exactamente Por ahí todos los detalles Entonces como que está bueno Tener la foto de referencia Totalmente Yo tengo acá los datos Si querés Ah sí Los traje ¿De los datos de qué? De ¿Cómo? De Todo lo que estuvimos haciendo hoy Bueno Base cremosa blanca Base cremosa roja Base cremoso negro Base cremoso color piel Después usamos polvo sellador Pinceles y esponjas de látex Prótesis de gel De gelatina Ya lo vimos Látex Y peluca no hace ni falta Y los datos Están los datos ahí Para que la gente sepa Porque lo que hablamos Con Jeff decíamos Y lo que Además de compartir Este episodio tutorial Para todos E iniciarse También los datos ¿Dónde Comprarlos? ¿Dónde conseguir? Bueno El polvo sellador Se consigue Por ebay O por amazon Los pinceles Y las esponjas de látex Bueno En alguna De estas Sí Perfumería Farmacia Exactamente Prótesis de gel De gelatina Y silicona Ya habíamos Dicho Cómo se hacían ¿No? Claro La gelatina Sin sabor La mezcla La mezcla Igual si tienen dudas También me preguntan En Instagram Se los paso por escrito Igual siempre Igual siempre En el canal de Youtube Donde este piso Se sube Están todos los datos De cada piso Donde Las compras Que bueno Que vamos acá Totalmente Bueno ya Mirá 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 cómo quedó Espectacular ¿Cómo te sentís Charlie? ¿Cómo? Muy pero muy bueno Vuelvo a estar Por las calles De 9 de julio Andando en bici Hermoso Quedó muy bien El maquillaje Del guasón La mitad de la cara Acá De Charlie Así que El domingo que viene ¿Qué vamos a tener? El domingo que viene Es ropa ¿No? La parte del vestuario Sí Telas, calzados Y accesorios Ahí vamos a tener Un modelo vivo Para mostrar trajes No voy a ser yo Esta vez Va a ser el dueño Del traje Exacto ¿Vos querías agregar Algo más Con respecto a las personas Que querían iniciarse Ah sí Importante Como recordar Que Si querés ser cosplayer No es O sea No es Una regla Obligatoria Que te hagas Todo vos ¿Sí? Podés conseguir una parte Podés una parte Hacerla vos Porque por ahí No te das maña No tenés tiempo A mí me pasa A mí mismo Me pasa que No tengo tiempo Y hay partes del traje Que las mando a hacer O me ayudan Y la verdad que Lo pueden hacer No es ninguna vergüenza No O sea Lo mandan a hacer Y listo No hay ningún problema Después si aprenden a hacerlo También Está bueno Y suma Son más completos Claro Exacto Pero lo pueden mandar a hacer Con el maquillaje Si no te animás Contratas a alguien Que te maquille Se puede Así que Siempre anímense Bien Perfecto Bueno Jess Nos vemos El domingo que viene Con la parte De vestuario Recuerden Cualquier consulta Que puedan hacer En las redes sociales De Jess Que están escritas En pantalla Arroba Jess Guión bajo Harlane Con doble R Así que bueno Le consultan De esto Que acabamos de ver De Charlie Que van a ver fotitos Y todo seguramente subidos Van a Le pueden Consultar Consultar a ella Ahora vamos a hacer Una fotito con Charlie Bueno Seguimos con mucho más A CZ Night Show Gracias Jess No en